Javier Huerta para Red Hispánica. Acabo de enterarme del fallecimiento de Raúl Guerra Garrido, uno de los grandes escritores de los últimos 40 años. Guerra Garrido se significó además por ser un hombre profundamente comprometido con la causa constitucionalista en el País Vasco. Por eso mismo sufrió el acoso y la persecución del terrorismo. Farmacéutico como era, vio como la farmacia que regía en San Sebastián junto a su mujer fue calcinada en el año 2000. Su amistad con José Luis López Lacalle, el periodista también asesinado por la ETA, hizo que durante un tiempo tuviera que llevar escolta. Pero en fin, Guerra Garrido nos deja una obra narrativa importante con novelas como El año del Wolfrán, que trata del asunto de este mineral, el Wolframio, que tan importante fue durante la Segunda Guerra Mundial y del cual había canteras en la provincia de León, en torno a Ponferrada en el Bierzo, y de otra novela muy interesante, lectura insólita de El Capital, que mereció el premio Nadal en 1976. Allí Guerra Garrido describe el secuestro de que es objeto un empresario del País Vasco y las conversaciones que tienen lugar entre este empresario con los terroristas. A estos, a los terroristas, no pocos de ellos maquetos, como lo llamaban los nacionalistas vascos desde Sabino a Arana, no les convence el pedigrí del industrial que sin humor, peliculero o alguno, alardea de sus ocho apellidos vascos. Nací en Argentina, dice, de puñetera casualidad, pero mis apellidos son vascos. Lizarraga, Mújica, Aranzaba, Laramburu, Aurteneche, Otaño, Echeveste y Sagastiberri. Verdaderamente, en la novela, comprometida con su tiempo y con la circunstancia trágica que por entonces se vivía, realmente es muy notable. Mientras algún célebre escritor vasco fabulaba en euskera sobre edades míticas, milenarismos utópicos y bosques idílicos, Guerra Garrido planteaba en su novela el problema nuclear del país vasco y lo hacía en una fecha tan temprana como 1976. Un novelista tan importante como Fernando Aramburu, con su novela Patria, tan importante para entender este problema sobre el cual nuestros políticos actuales quieren echar tierra, ha reconocido la deuda enorme de su novela Patria con esta primera de Guerra Garrido que puso los cimientos de una literatura combativa, comprometida con la causa de España y con el antiterrorismo como eje fundamental.